muchas, infinitas, lo entrecomillamos, qué más podemos determinar en base a lo que vemos y lo poco que ha dicho oficialmente el club. Claro, Doc, y esto en el contexto del alto rendimiento, que no es lo mismo que las exigencias cardíacas de una persona que hace una vida con una actividad física normal, digamos. Sí, Roddy y Cris, los que están en casa, no la pasó bien. Fíjense los síntomas que tiene. El gesto, el gesto es tremendo. El gesto es tremendo, se agarra al pecho, tomó conciencia que era el corazón, sintió que va más rápido. Taquicardia no es lo mismo que palpitaciones. Una arritmia puede o no tener síntomas. Esta arritmia tuvo síntomas. Lo sintió y muy probablemente haya sido una arritmia con taquicardia. El corazón va muy rápido y al ir tan rápido no lleva bien la sangre a la cabeza y el cung en ese momento se agacha y prefiere ir al suelo. La persona se asusta mucho porque toma conciencia que es el corazón. ¿Qué es una arritmia? El corazón late como un segundero en un reloj. Tuc, tuc, tuc. Doppler con estudios, con holter, con electrocardiogramas, con tomografía. Y el aparato, el corazón, está bien. Pero eléctricamente en algún momento funcionó mal. Igual que un auto que anda bien y de golpe eléctricamente anda mal y después vuelve a andar bien. Eso es una arritmia. Dani, ¿cuál es la incidencia que puede llegar a tener? Estamos, a ver, con el respeto que requiere cualquier persona, pero hablando de alguien a quien queremos mucho, que es el cunagüero y que es impacto mundial lo que le ha pasado. ¿Cuál es el impacto que pudo haber tenido en él, por ejemplo, que tuvo COVID hace nada el cun? Las consecuencias en el corazón sabemos que existen, no en todos los casos, pero ¿son inmediatas? ¿Pudieron no haberlo visto o no? Porque llegó al Barcelona y se hizo todos los exámenes después del COVID. O sea, y son exámenes... Exaustivos. Exaustivos, digo. ¿Pudo no verse ahí? Tu pensamiento es correcto, porque hoy, a diferencia del año 19, cuando alguien tiene COVID y presenta algo cardiológico, los médicos tratantes, y en este caso te digo, Rod y Cris, los que están en casa, seguramente lo están estudiando, porque parte del síndrome post-COVID incluye muchas veces problemas cardiológicos, entre los cuales están las arritmias. Seguramente habrá que descartarlo. ¿Por qué tres meses? Porque él ya está bien. La arritmia revirtió. El tema ahora es estudiarlo para ver si encuentran qué arritmia fue. Porque eso que tuvo en ese momento, que después se le va, seguro cuando llegó al hospital ya no tenía arritmia. Y el electrocardiograma debe ser normal. ¿Por qué? Porque la arritmia es una falla durante unos instantes o unos minutos. Entonces los médicos, ¿qué entienden ahora? Lo que se preguntan es lo mismo que vos, Rod y Cris. ¿Qué arritmia tuvo? ¿Qué apellido le ponemos a esta arritmia? Y por eso necesitan meses para estudiarlo, ponerle holters, ver si tiene síntomas, grabar en un electrocardiograma, ahí hacer tratamiento correcto y diagnóstico definitivo. Ahora, Doc, el hecho de que haya sido una arritmia que provoca en él un dolor tan punzante, no habla de una situación frecuente. Cuando se hace este tipo de análisis o seguimiento, ¿hay una manera de determinar si estamos ante una situación transitoria que puede revertirse o una situación patológica? Y si es así, ¿la persona puede volver al mismo ritmo de intensidad física? Porque acá la pregunta es esa también, porque es una gran incógnita, ¿no? Mirá, voy a tratar de ser claro con una metáfora. Cuando un auto no arranca, el mecánico enseguida encuentra qué es lo que anda mal. El problema radica cuando tu auto andando se para y al rato vos le das arranque y arranca y anda bien durante dos semanas, después se para cinco minutos, arranca y anda bien y decís voy del mecánico. Cuando llegás del mecánico le decís hace dos semanas se paró durante diez minutos y hace una semana también no arrancaba bien y después arrancó bien. Y él lo mira y ve todo bien. Es decir, no encuentra nada. Porque esto es como una falla eléctrica. Entonces lo que van a necesitar es hacer con un aparatito que se llama Holter un electrocardiograma durante muchos días para ver si aparece esa arritmia. Decir, ¿es esto lo que le pasa? Y después hacer el tratamiento. Sobre lo que vos decís, Cris, sobre lo que especula en este momento, Rodi, ¿cuál es el futuro? Hoy no lo sabemos. Esperemos que lo mejor posible, obviamente. Claro, la ventaja es que tiene un supercorazón seguro porque es un tipo sano, es un deportista, es un tipo de elite. La desventaja es que lo exige como tipo de elite. Digo, nosotros, cualquiera de nosotros, alguna vez vos me tiraste en aquel episodio que yo tuve en 2011, tirar flaps, tirar flaps por un rato. No me olvido más de eso. Como diciendo, pará, hasta que no sepamos y si es grave, tira flap. Un deportista no puede hacer eso. Pero eso para vos no era dejar de trabajar. No, no. Para él, el tipo, ¿no? ¿A cuánto va el corazón de un deportista cuando pica intentando meter un gol? Y es más, lo que más llamó la atención fue esa. No viene de un esfuerzo. Él salta nada más. No hay un golpe, no es que viene de un gran pique. Ahí le ocurre. Vos sabés que para mí, más que punzar, lo que él tiene es, cuando bombea a desritmo el corazón, vos sentís que viene el golpe y eso puede, si no estás acostumbrado, quitarte un poco de... Desestabilizarte. De oxígeno. Ah, mirá. Es eso, ¿no? Mirá. Porque viste que él hace, como que siente acá, por eso se toma el cuello y se tira y está bien. Y es más, está como, viste que sale como contrariado. Digo, no sé qué me pasó. Como si no supiera bien qué me pasó. Y acá también el otro tema, doctor, sumo a esto lo psicológico, ¿no? Para un deportista sentirse ahí como en esa situación de dilema y de incertidumbre total. El corazón de un deportista de élite, como el Kun, no es un corazón normal, es un corazón entrenado. De hecho, late a frecuencias más bajas de lo habitual. Y lo que ustedes dicen es cierto. El Kun se asustó mucho. No sabía lo que pasó. Pero sabía que no era un codazo. Sabía que no era un esguince. Sabía que era del corazón. Sobre todo si alguna vez lo tuvo. Se asustó mucho. Ahora viene una etapa de estudio. Habrá que ver qué es. Y en la clave está, Rode, Cris, que es una falla. Fuera del momento de falla. Funciona bien. Y se desató en pleno partido, tal vez por el esfuerzo. Pero la misma arritmia puede ser también en pleno reposo. Por estrés, por elevación de adrenalina. Es una cuestión que hay que estudiarlo. Cuando yo lo vi por primera vez, me asusté. Seguramente, porque algunas arritmias lo tienen, aparte de sentir las palpitaciones, porque aparte el paciente dice, no solamente sentí, sino que sentí que en un momento se paraba el corazón. Que a vos te da la sensación que no arranca. Y en otras circunstancias, a eso también se le agrega dolor, que probablemente lo haya tenido. No lo sabemos, lo sabe él. Joseph Brugada es el médico y todo el mundo dice que es una eminencia en España. O sea que lo han puesto en las manos más importantes de España al Kundoc, sí. En España y en el mundo. Incluso hay un síndrome cardiológico relativo a las arritmias cardíacas que se llama síndrome de Brugada. Es un número uno mundial. Está en manos correctas. Gracias, Dani. Muchas gracias. Bueno, gracias, Doc. Hablando del Kun, él, en medio de tantas dudas, terminó escribiendo. Estoy bien y con mucho ánimo para afrontar el proceso de recuperación. Quiero agradecerles a todos por tantísimos mensajes de apoyo y de cariño que hacen que mi corazón sea hoy más fuerte. Qué amoroso. Kun, querido, para esa campeón. Acá estamos todos bancándote. Ojalá sea eso. Buscar la razón, el porqué de lo que pasó, que no sea nada grave, pero garantizar que no va a volver a ocurrir y que pueda seguir haciendo lo que... seguir haciendo lo que...